Tenemos Jurassic World y tenemos El Señor de los Dinosaurios, de Luciano Cito, que está acá. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias. ¿Cómo estás, Nicola? Porque también la tuya es de dinosaurios. Sí, sí, es de dinosaurios. Es una historia diferente. Totalmente. Es un documental basado en la historia de vida de Jorge Cacho Fortunski, que es el escultor de unas esculturas que están en el parque de la prehistoria Livio Curto, que queda en Eduardo Castex, en la provincia de La Pampa. Ah, mirá. Es un parque que se hizo, se empezó con el proyecto a mediados de los 90, y bueno, un poco de lo que trata la película es de la historia de él, que es una historia que está marcada también por un pasado delictivo, digamos, que siempre estuvo, hasta, bueno, hasta ya más o menos 13 años, que ya dejó ese camino para siempre, siempre estuvo ahí como en tensión con su pasión por el arte, ¿no? Porque en la película dice que tenía que, sí, había salido a robar, porque lo cuenta, además cuenta lo que robaba y cuenta que sacaba comida y se llamaba la hermana, que también necesitaba, que él sabía que estaba mal. Pero también tenía la otra venta artística. Y estuvo preso mucho tiempo. Sí. Como un tiempo... No, en realidad estuvo, o sea, tuvo como tres etapas delictivas. Que las tres son distintas, más allá que tienen cosas en comunes, pero bueno, la primera, que es un poco una que él la tiene muy identificada y que a mí fue como también una de las cosas que más me interesó, tiene que ver con que, bueno, él tenía trabajo, estaba trabajando en un taller mecánico, había empezado a los 15 años, estaba ya en los 17, y nunca tenía un mango, o sea, le pagaban poco y nada, digamos. Y en un momento se cruza una persona así, un joven, por la vereda de enfrente, muy bien vestido, digamos, una persona prolija, ¿no? Que era todo lo opuesto a él, que siempre estaba sucio, sin plata. Y entonces alguien le comentó que esa persona robaba, y en ese momento se le cruzó algo por su cabeza que nunca se le había pasado antes, porque en su familia tampoco había como antecedentes de personas que delinquían, ¿no? Y bueno, un poco lo que pasa también en ese momento es que él empieza a robar, más como un acto de protesta, como una cuestión de rebeldía ante toda esta situación que a él le sucedía. Y paradójicamente las cosas que roba, que son objetos, materiales, ni siquiera los vende, sino que los esconde, ¿no? Como un poco pensando justamente en lo paradójico de eso, que no tenía que ver con una necesidad económica. Claro. Y bueno, y después en esa misma etapa llega a tener como un momento donde comete un hecho delictivo con un arma, sin usarla, digamos, y justamente lo detienen. Entonces a partir de ese momento él entra en todo lo que es el sistema carcelario, en los institutos de menores, y en ese momento es donde él también identifica muy claramente que se convierte como en una mala persona, ¿no? Como que él cambia. Claro, claro. Y después, bueno, por tener buena conducta y un poco ponerse las pilas de alguna manera, estando adentro, logra que le den, bueno, como que lo dejen en libertad, bajo tutela de la madre. Y al poco tiempo, bueno, tiene también la posibilidad de ir a hacer la colimba, que en ese momento era uno de los últimos años que estaba. Y en la colimba también la pasa muy mal, ¿no? Y de alguna manera como que también quizás siente como esa opresión del sistema. Sí. Y después, bueno, tiene como idas y vueltas. Siempre su tema con el arte está como medio supeditado a otras cuestiones como más primitivas. Y paradójicamente, después de su segunda etapa delictiva, cuando está como más comprometido con la ley, porque está buscado, está prófugo, aparece como la posibilidad de hacer este proyecto del Parque de los Dinosaurios, ¿no? Que, bueno, es un proyecto que se le propone el mismo intendente del pueblo y porque él era como el escultor o el artesano o el artista del pueblo, ¿no? Así que, bueno, a partir de ese momento un poco la vida de él cambia y pese a que después tiene otra recaída en el camino del delito, que es más breve, ya después cuando sale de ese último periodo que está detenido, bueno, ya sale con la cabeza como muy en claro que, bueno, que se había equivocado y que tenía que empezar a, bueno, transitar la vida, digamos, por otro camino. Claro, claro. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque desde lo delictivo a lo artístico, y él sabe que estaba mal lo delictivo, pero, bueno, era más fuerte que él, evidentemente, o su necesidad. Ahora, pero robaba y lo guardaba, porque ni siquiera salía a hacerlo plata. Claro. Por eso en el momento decía, le llevé comida a mi hermana que lo necesitaba, porque antes robaba comida al principio. Claro, sí, al principio que, bueno, en realidad, él también en la película lo dice, que no era que tenía como en claro, digamos, para qué robar, sino que era más como una cuestión de una causa o una consecuencia en relación a la situación que pasaba, de sentirse como, bueno, muy embroncado con el sistema. Claro. La segunda etapa, donde ya tiene como, digamos, sus hijos y una situación económica como más de necesidad de tener que mantener una familia, también no es algo que a él, más allá que él no lo oculta, pero, nada, ¿no? Siempre él se sintió como que era algo que lo tenía que hacer porque no le quedaba otra. Claro. ¿No? Como, y la tercera etapa quizás también tiene que ver un poco con las necesidades económicas, porque era un momento donde él ya había empezado con todo el proyecto del parque, pero justamente hay como un cambio de intendente en el medio, asume un nuevo intendente que no le reconoce como para nada su lugar de artista y su obra, y también, de alguna manera, como que minimiza todo el esfuerzo y la redención que él había hecho con la sociedad. Claro. Entonces, ese no reconocimiento le genera como mucha bronca y, bueno, y una recaída ahí a volver a delinquir, que le dura poco, y como decía antes, después que él sale, ya sale con la certeza de que ese camino no era el que... Pero él trabajó en algún momento. Sí, sí, él trabajó en realidad desde que era niño. Claro. Y paralelamente, digamos, excepto en esa segunda etapa delictiva, sí, él trabajó en un montón de cosas. Lo que pasa que, bueno, también... No alcanzaba. Un poco lo que se cuenta en la película es como un poco el contexto sociopolítico va como interfiriendo también en la situación del país y en la de él en particular. Claro, porque se hizo el servicio militar ¿cuándo fueron los últimos que hicieron? Por la década del 90. Y él lo hizo en el 89. Claro, uno de los últimos, claro. Y después, entre el 90 y pico, 92, 93, 94, es cuando tiene como esa segunda etapa delictiva. Ah, claro. Y está, bueno, muy relacionada también a lo que era un poco ya la incipiente crisis de los 90. Claro. Porque además era muy joven, era muy joven. ¿Cómo llegaste a él? Porque vos tenés una película anterior, creo que dos anteriores, que es Rawson, que también habla de las cárceles. Sí. Sí, en realidad Rawson es un proyecto del co-director de Nahuel Machesich, que es también el protagonista de la película, que él fue como el motor de ese proyecto, que al final terminamos co-dirigiéndolo. Y en esta película en realidad fue una cuestión totalmente azarosa, que pasa cuando uno viaja, que empieza como a tener contacto con historias y con temas que muchas veces uno estando a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires y en sus cuestiones cotidianas es difícil de tomar contacto. Claro. Y bueno, justamente yo estaba viajando de Santa Rosa a General Pico por otra película que había hecho, que es Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro. Sí, me acuerdo. Es un documental para televisión en realidad. Y la gente de UTELPA, que es el sindicato de docentes de ahí de La Pampa, Leo Aicardi, que le mando un saludo, que es una persona que también está en la película, me lleva desde Santa Rosa a Pico y como él vive ahí en Castex, me preguntó si conocía el Parque de los Dinosaurios. Y bueno, obviamente le dije que no lo conocía. Pedimos permiso para visitarlo porque estaba cerrado. Y bueno, en ese momento, un día de semana, que sería mayo del 2014, creo, bueno, camino por ahí por el parque, me llama mucho la atención como qué hace ese lugar ahí, y semejante esa escultura. Me imaginé, por ejemplo, en, qué sé yo, un domingo a la tarde, los chicos, los adolescentes de ahí del pueblo, yendo a tomar una cerveza en el lomo de los dinosaurios. Claro, te iba a decir eso, porque se los ve imponente a los dinosaurios. Son, la verdad... En la película se ven así. Son obras monumentales y quijotescas. Qué válvara, ¿no? Porque también digo, pensar que Cacho las hizo, digamos, sin tener más conocimientos, que se autodidacta, de tener conocimiento de albalinería, guerrería. Y bueno, son esculturas de cemento y hierro, y algunas tienen 17 metros de alto, o sea, son realmente imponentes. Ah, son altísimas. Sí, y hay una parte de la película donde mostrás, si no recuerdo mal, cómo las hacían las esculturas. Todo un trabajito. Sí, sí, más que trabajito, un trabajote, te digo. Sí. Yo creo que, digo, si... Y nunca estudió. Sí, no, no, nunca estudió. Yo te diría que si el parque o estas obras estarían en otro país, muy probablemente tengan, digamos, un reconocimiento y una difusión muchísimo mayor. Sí, claro, claro. Eso es cierto, sí. Es un problema muchas veces de este país y sobre todo de, a veces, del interior. Y hacerlo un paseo turístico. Sí. Para el turista que viene de afuera, bueno, que sería lindo. Sí, sí, no, de hecho, digamos, en la provincia está, de alguna manera, fomentado el lugar como un lugar turístico, pero no, a lo mejor, con la magnitud que debiera tener. Claro. Sobre todo porque también es muy interesante la historia de cómo se hicieron. Claro. Las esculturas y las obras. Así que, en ese sentido, creo que si el parque se pusiera con una cabeza, entre comillas, un poco más comercial para difundirla, seguramente que tendría otra difusión y otro protagonismo. No, claro, seguro, seguro. Y, este, vos te fuiste allá a filmar. ¿Cuánto tiempo tardaste en filmarla? ¿Te tuviste que trasladar así a filmarla? Sí, sí, obvio. Hice primero varios viajes para armar el proyecto, viajes de preproducción. Y el rodaje no fue un rodaje largo, fueron dos viajes de una semana cada uno, más o menos. Y, bueno, como también la animación ocupa un lugar bastante importante en la película. Ah, sí, también, pero tenés animación, claro, contando algunas partes. En tiempo también. Bueno, es como que eso sí, le mandó bastante tiempo también. Claro. Eso fue lo que te llevó más tiempo, me parece, ¿no? Sí. La postproducción, digamos. Sí, 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 sí. La postproducción llevó su tiempo, más o menos tres meses. ¿Queda bueno ese recurso dentro de la película? ¿Le da como otro vuelo? Sí, a mí me gusta mucho. Tenía muy claro que para el espectador poder como sentir y ver un poco como ese pasado, más como con elementos quizás de la ficción, ¿no? Como iba a ser como también importante para entender como mejor y valorar ese presente de hoy de Cacho, ¿no? Claro. Y también me parecía que permitía también un poco más de libertad, no una cuestión tan rígida de representar ese pasado, porque mismo Cacho tenía como bastantes lagunas en relación a ese pasado. Entonces, ahí era como que, bueno, me sentí como un poco más libre y no con una cuestión de perseguir una verdad como más objetiva, si se quiere, a la hora de reconstruir ese pasado. Y además, esta película se proyectó en las cárceles, en el proyecto de cien en las cárceles. Sí, tuvo dos proyecciones en el marco de este programa del Inca, una que fue en una unidad penitenciaria de Loma de Zamora y otra en una que queda en Urlampilleta, cerca de Bolívar, como a 340 kilómetros de acá de Capital. Pude acompañar la película. La verdad que fueron experiencias muy, muy, muy buenas, donde uno realmente toma contacto con ese mundo paralelo que tiene que ver con el estar privado de la libertad. Pero, bueno, creo que se generaron espacios interesantes para que justamente las personas que están en esa situación puedan como, por un lado, tener derecho a la cultura, que es como algo que me parece importantísimo, y por otro lado, como también uno escuchar cuáles son las problemáticas y las preocupaciones que ellos tienen, quizás en una situación cercana a estar afuera. Creo que en ese sentido la película genera como mucha empatía con ellos porque esta cuestión de la resocialización que un poco plantea la película, para ellos es, te diría, la mayor preocupación. Sí, ¿no? No, interesante la propuesta, además, esto de llevar las películas a las cárceles. Hace tiempo que lo hacía el Inca y, bueno, pensé que lo había dejado de hacer, pero que, bueno, que también pueda, además, ver que se puede salir. Sí, obviamente, digo, ante todo, creo que la película tiene un mensaje que es como muy claro en ese sentido, que independientemente de, digamos, de las dificultades, de las idas y vueltas, es importante como, bueno, tener un proyecto de vida, tener una pasión, tener algo que nos llene. Muchas veces las personas, no solamente podemos equivocarnos y recorrer o entrar en un camino que tenga que ver con la delincuencia, sino en otros caminos que también producen daños a sí mismo y al entorno familiar o a otras personas. Y, bueno, creo que es importante como, bueno, poder identificar esa equivocación, pero también como pedir y reclamar que es importante el rol de un Estado presente para darnos un marco de contención y un marco que nos permita a las personas desarrollar las aptitudes y el potencial que cada ser humano tiene adentro, que muchas veces no lo podemos sacar, sobre todo si estamos en situaciones económicas comprometidas, seguramente es muchísimo más difícil. Seguro. Sí, seguro. Así que, bueno, una buena experiencia y la verdad que es una película para verla y para saber que se puede salir. A él le costó, pero creo que al final dice algo como que sí se puede y es muy optimista dentro. ¿Hoy a qué se dedica? Y Cacho, como un poco se lo ve ahí en una de las primeras escenas de la película, es responsable del mantenimiento del parque. Ah, tiene un trabajo fijo. Tiene un trabajo fijo que no le resuelve enteramente su economía. Él también hace distintas obras que le pueden encargar de pueblos vecinos. Ah, qué buena. Y también, bueno, en los momentos que el cinturón aprieta, hace changas también. Tiene muchos conocimientos de distintos oficios. Así que, en ese sentido, bueno, hace lo que sea necesario para poder, digamos, mantener y darle a sus hijos lo que necesita. Claro, ¿tiene un hijo o tiene dos? Pues vi uno. No, tiene más. Tiene dos de la primera pareja y después tiene dos mellizos de su segunda pareja. Porque aparece con uno, hablando. Aparece con uno en una escena, después en otra escena hay varios, que son los que están ahí arreglando un auto. Sí, sí, bueno. Y después, bueno, también hay otro que en un momento lo van a buscar a una salida transitoria que tiene una unidad penitenciaria en Santa Rosa. pero que, bueno, que por suerte ya ahora está en libertad también. Claro. Que, bueno, que ese fue quizás el que más como que mamó la parte como, bueno, más comprometida de Cacho. ¿Ya la vio la película él? Sí, sí, obviamente. La primera proyección en público de la película la hicimos ahí en El Pueblo. Ah, qué bueno. La hicimos en noviembre del año pasado ante más de 600 personas. Fue, la verdad, una proyección increíble. Feliz. Porque se esperaba más o menos 300 y fueron 600. Un montón, claro. La verdad que desbordó las expectativas. Y sobre todo, bueno, que toda la gente del pueblo pudo como todavía darle más valor a la obra de Cacho conociendo más en profundidad su vida, ¿no? Porque a lo mejor conocían algunos aspectos y algunas cosas, pero muy por arriba. Claro. Oye, ¿se estrena mañana? ¿Se estrena en qué cines? Se estrena mañana jueves en el Cine Gomont. Va a tener los horarios de 12.30 y 19.45 la primera semana. Mañana y el viernes va a estar Cacho presente en la sala. Ah, qué bueno. Así que, bueno, va a ser también una posibilidad para poder hablar con él que me parece muy, muy bueno. Y bueno, y después de cómo vaya un poco seguramente seguiremos algunas semanas más. Y la primera semana de julio se estrena en la provincia de La Pampa. Ah, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Así que mañana en El Gomont una sala hermosa El Señor de los Dinosaurios donde vas a ver un parque que me da muchas ganas de viajar. Ojalá algún día pueda viajar a La Pampa y puede ir a verlo porque se ve muy lindo en tu película. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias. Bueno.